La petición de la reina Sofía que el rey Felipe no pudo rechazar La reina Sofía en la actualidad cumple con sus funciones reales sin tener en consideración los desplantes de su esposo el rey Juan Carlos. El emérito que abdicó en 2014 fue apartado de cualquier evento de la Casa Real, tras los escándalos que también lo llevaron a abandonar España y exiliarse en Abu Dhabi. En su momento, la madre del rey Felipe tomó medidas necesarias para librarse de los malos momentos que le hacía pasar. Para nadie es un secreto que doña Sofía hace tiempo no hace vida matrimonial con don Juan Carlos. De hecho, hace casi dos años que abandonó el país, y ella hasta donde se conoce nunca ha ido a visitarle, una acción que, con todo lo que sabe, no es para cuestionarle. Cansada la reina Sofía que el rey Juan Carlos la dejara sola en muchos eventos donde requería su presencia, le hizo un pedido muy especial a su hijo el rey Felipe. La abuela de la princesa Leonor le solicitó de forma oficial que por favor no la hiciera coincidir en ningún acto oficial con su esposo, algo que, como se pudo apreciar tiempo después, se cumplió a rajatabla. Ahora la suegra de la reina Leticia no debe preocuparse por eso, su compañero de vida, al menos legalmente, hace vida a miles de kilómetros de España, y ella se nota muy cómoda y tranquila. En cada una de sus apariciones se nota que el cariño del pueblo español prevalece, y el rey emérito de seguro no podría decir lo mismo. Lo evidente es que la posición del rey Felipe siempre ha sido al lado de su madre la reina Sofía, quien la mantiene cerca a pesar de que en algunas ocasiones genere algunos problemas con su esposa. Aunque, en los últimos tiempos, parece que todo eso es cosa del pasado. El rey Juan Carlos no solo no coincidió más con su mujer, sino está completamente alejado de la vida pública, y no disfruta ni siquiera de la compensación económica que recibía por parte de la institución. Su hijo se la quitó en el momento que salieron a luz muchas acciones cuestionables que hizo mientras estuvo en su mandato. Su hijo se la quitó en su mandato. Su hijo se la quitó en su mandato. Su hijo se la quitó en su mandato.